¿Qué opinión le merecen las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, hace unos días sobre que el pago del muro fronterizo será a cuenta de los mexicanos y que, por lo tanto, está pensando en un impuesto a las remesas y un cobro en el peaje de los autos que ingresen de México a la Unión Americana? Pues, este, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Perú. Nada más hay que tomar en consideración que en cualquier parte del mundo, en México, en Brasil, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Japón, en cualquier parte del mundo, cuando hay elecciones. Siempre hay una mayor manifestación de opiniones. Se encienden las pasiones, brota el entusiasmo. Así es en todo el mundo. En Estados Unidos, en un poco más de 40 días, en 45 días, van a haber elecciones. Imagínense cómo está de caliente ese asunto, ¿no? Y ojalá y no pase a mayores. Pero sí, como es legítimo, los candidatos, los partidos, están expresándose, manifestándose. Por eso, lo más adecuado es esperarnos a que pasen las elecciones. No quiero calificarlo, sencillamente es esperar, porque se van a decir muchas cosas. Como es legítimo y es natural que pase, repito, casi en todo el mundo. No queremos intervenir o imprometernos en estos tiempos de elección en Estados Unidos, porque todo es utilizado. No solo es el caso de Estados Unidos, así son las elecciones en México, así son las elecciones en Guatemala, así son las elecciones en Italia, en China, en cualquier parte. Bueno, sí, en todas las.